Bueno, cuando entré a la cancha entré un poco nerviosa porque era mi primer partido que debutaba en singles, como dijiste el año pasado jugué pero un dobles y tenía como que el apoyo de una compañera, pero este año ahorita que entré a la cancha fue un poco, fue los nervios que me jugaron al principio, pero empecé arriba y me empecé a soltar un poco más y el partido fue yéndose como que a favor mí un poco y lástima que en el tiebreak iba 5-4 arriba e hice una doble falta, pero no importa esas cositas, como dijo Andrés, son las que me hacen ir mejorando la otra chica tiene un poco más experiencia, entonces ella tuvo como que un poco más de cabeza fría para poder cerrar el primer set, sin embargo ahí estuve y estoy muy motivada porque sé que si mejoro puedo ir mejorando y puedo ir subiendo mi nivel cada vez más Bueno, mañana es una serie dura, pero tenemos un buen equipo y si le metemos actitud, lucha en cada punto podemos sacar esa serie y podemos mantenernos en el puesto número 2 Bueno, Andrés ha confiado en mí bastante y es un gran entrenador yo le agradezco mucho porque realmente sí, él me ha hecho cambiar un poco mis emociones y me ha hecho entender que la lucha es importante, junto a mi equipo, mi psicólogo, mi papá, mi familia he aprendido eso, entonces es un gran apoyo tenerlo a Andrés y muy agradecida por eso Gracias por ver el video